Bueno, con la llegada de este 2024, nuevas leyes para el estado de Texas también empezaron de una vez a regirse. Nuestra compañera Napolina Marín nos acompaña aquí en el estudio con un resumen detallado de esto. Polina, feliz tarde, te escuchamos. Muy buenas tardes, Nico. Te comento que fueron cinco leyes que se trabajaron desde el año pasado, todas en beneficio de la comunidad, pero hay una en específico que los texanos portarán con gran orgullo. Se trata de la ley HB 2323 para conmemorar el aniversario de una canción que se escribió hace 100 años que lleva por nombre Texas or Texas y con lo cual las placas de los vehículos de nuestro estado tendrán la fecha 1924-2024. También se aprobó la ley SB2, conocida como Ley de Alivio de Impuestos a la Propiedad. A partir de ya, existirá un límite del 20% en el valor de la tasación, es decir, cuánto vale su residencia. Este cambio es importante porque define cuánto dinero paga en impuestos de propiedad. Todos los trabajadores de escuelas públicas tendrán un aumento basado en los costos de vida, maestros, choferes, trabajadores en la cafetería, cualquiera que trabaje en educación pública, pertenece al sistema de maestros pensionados y aunque dice que solo para maestros, esta ley cubre a todos los trabajadores de TSA. Ella habla sobre la ley SB10. Desde noviembre, la propuesta 9 se aprobó y se trata del ajuste de costo de vivienda permanente para los maestros. Hemos esperado casi 19 años para este aumento. Ya que las personas que se retiraron desde hace 19 años están obteniendo la misma pensión, la mayoría de los estados tienen ajustes anuales y Texas era uno de los que no tenía esta ley. Esto consiste en un incremento en pensiones para maestros debido a que la calidad de vida aumenta año con año. También tenemos la ley SB1381 que trata de temas similares a los pagos de impuestos en la propiedad. Aquí, si una persona de la tercera edad muere y tenía esa excepción, el descuento de la propiedad pasa al esposo o esposa que sobrevive. Por otro lado, una de las leyes más esperadas es la HB4758. Aquí criminaliza hacer publicidad de cigarrillos electrónicos, incluidos los vapeadores. El texto dice que será un delito menor de clase B. Si alguien vende o hace publicidad el producto que se atrae a los consumidores menores de edad, serán penalizados. Todas esas propuestas se trabajaron desde el 2023 para poder traer alivio financiero a las personas que radican aquí en Texas. Si usted tiene dudas sobre cualquiera de las leyes ya mencionadas, visite nuestro sitio web www.krgb.com. Ana Paulina Marín, Noticias RGB. Gracias, Paulina, por esa información. Y también le queremos recordar a usted en casa que puede descargar nuestra aplicación móvil de KRGB. Por lo pronto, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más.